Oh que no me la cual ya nunca me viene igual estaba con corredencia igual me circulo el tobillo de la mano y me quedo así hola, hola, ¿qué te hizo? ¿ís la... pareció un poco de chiste? ¿qué es cabello? ¿está un poco de tiempo? 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 ¡wow! nosotros jugamos un partido de los Mechis amigos increíbles no, pero que le valen fue el mejor partido de los Mechis si, nunca vi un partido así de... hay que ponerle un proceso para el tiro puede directamente proporcional al 5 que tiene enfrente le pone a 15 ¡Sii capitán! jajajajaja ¿te viste? ¿la que despegar? ¡Oh! ¿Verdad? ¿Pagamos de noche? ¿Verdad? ¿Por qué si te puedes mover? ¿Con ti te hago pide? ¿Qué te mulles, boludo? No... ¿Qué partida? ¿Jugamos un partida? Muy ordenado Muy ordenado, muy solido fútbol jugando ahí... Ah, cuando metes la... Y encima, le metimos los... Muy poco de ganado Si no fue... ¿Fue el mejor? Nooo, mirá lo que es ese Nooo Al fin, la primera 6 irra el club ¡Me cagada! ¡Vamos a irra allí! Igual no me sale lo que... 3 3 Este tiene menos de... 9 y 25 Este tiene que haber comido No, se puso... Lo traje... Le sacó una... ¡Garrá, boludo! ¡Hala, patrón! ¡Hala, patrón, caó una, boludo! ¡Hala, patrón! ¡No, no, no! ¡No tiene dos! ¡Toma una cada vez! ¡No, no, no! Yo me jod... ¡Gané una, con todas las reglas! ¡Te apuntas bucas! ¡Te doy! ¡Te doy! ¡Qué graça, boludo! ¡Por qué no me voy a... ¡La tarde queda de tarde! ¿Puedes irse, ¿no? Nooo ¡O sea, boludo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me gusta eso, eh! ¡Eh! ¡Que bajen a tomar agua! ¡Sí, boludo! ¡Pónganle off los tobillos a este! ¡Eh! ¡Me gusta! ¡Se le quedó el corto del loco! ¿Qué haces? 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 ¡No, no! ¡No, boludo! ¡Le jugó un montón! ¡Sí, está bien, boludo! ¿Qué haces? ¡No, para! ¡Le jugué un par! ¡Pero a mí, yo lo uso mucho para hacer así! ¡Y se me abre y te metes una al medio! ¡Claro! ¡Y meto una así! ¡Directo! ¡Pero eso lo hago siempre! ¡Mano a mano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Bárquitos Bárquitos! A ver... A ver... ...le mandaba a la la todo este, ¿no? Eh, Pelón, todo lo que viste de... de Salas Buenópolis es al contrario al Colson Bien... Cabina, qué volás que te metés en el... ¿No es ese? No la tocó, ¿no? Lo hice, lo hice No, no, no... Bien Pasa que el pelotudo este le metió... Mirá, mirá el que le faltó una luna Uy, bolote... Este es el de la luna Este es el de la luna Este es el de la luna El pato... el pato no pudo... Cuando enganchaba no pasaba... No pasaba buena Cuando quería acelerar, le faltaba un toquecito A pato le faltó, le faltó un... De fracciones ¡Vamos! ¡Jajaja! Bueno, cuatro... No, tío, tío... ¡No, tío, tío! ¡No, me chico esto! Volvemos, eh... Vamo a mirar a la tarde de... ¡No, no! ¡Ah, bueno, hicimos tres puntos, amigo! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¿No, aquí? ¿No, yo... ¡Para, cuatro! ¿No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! y faltamos al campeón y bajamos inclusive el bucket y tal? ah sí allá ah sí allá sí Seguimos, agarremezco Seguimos, ¡canta! Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 me falta eso Se va a quince Dale Se va a pronto Cuando regamos la palco Mojete, mojete, mojete Mojete un toque, si es otro es activo Mojete un toque, si es otro es activo Mojete un toque, si es otro es activo Mojete en serio Mojete en serio Un penale Un penale Vamos, vamos, vamos Tiene que entrar Dale, mojete Mojete, mojete, aquí no te importa Corre, vas una papadita Tiene que hacer la luz de vida Agustín, la próxima Eh, vamos fuera, vamos fuera eh De la vida Agustín, dale 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 Eso De mano, de mano De mano Una Gira, gira, gira Venga, ahora Otra más, otra más Salimos, salimos, no te quede mirando Adiós ¡Adiós! Arrijas, arrabias Ahora, a mí En el que No lo haces Ah, ahora, ahora No lo haces No lo haces A la mano, no lo haces A la mano, 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 a la mano... ¡Gracias! 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 ¡Hay que salir! ¡Hay que salir! ¡Ordenados ahora! ¡Ordenados! ¡Ojo, Mateo! ¡Dos! ¡Suscríbete! 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 ¡Una fuera! ¡Una fuera! Bien, buena 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 Bien, buena, bien Bien, buena Bien, buena, bien Bien, buena, bien ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Ked 268, este es tuyo! ¡Quédate con el 9, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, llegando, eh Vale, que lo ganamos, gurú, vale que lo ganamos ¡Vuelta! 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 ¡Venga! ¡Vuelta! ¡Vamos a hacer otro boludo! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Bien, sube! ¡A uno con el suyo! ¡Bien, abuelto! ¡A uno con el suyo, eh! ¡Ahora! 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 ¡Vale, dale, Borbo! ¡Vale, Borbo! ¡Concentrado, ¿se ve? La marca, la marca, la marca Sí, Mateo, sí, Mateo, comelo Ahí subí, salí vos Ahí subí, apretá ahí, apretá ahí Se agarra nueve, jueces, para el ataque A la vuelta, le hizo la vuelta ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Ale, Manuel! ¡Manuel, puta madre, dale, flujo! ¡Cómo te toca, Marcos! ¡Buena, Beto! ¡Encima, eh! ¡Está ahí! ¡Bien, bien! Tranquilo, agu, vuelve, agu, vuelve, agu ¡Bien, bien, bien! ¡Vuelve, bueno, bien! ¡Ale! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La vuelta, ahora la vuelta! ¡Bien, Botana! ¡Bien! ¡Bien, Subi! ¡Bien, Subi! ¡Ya anda, ya anda! ¡Bien, Amito 2! ¡Concetado, concertado! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Subi! ¡Un poquito más! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Subi! ¡Bien! 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 ¡Un poquito más ahí, Subi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Subi! ¡Subi! Acompañalo, acompañalo tío, acompañalo Buena Cote Eso, eso Bien, está bien, está bien Vení, abrí, abrí Seguimos abriendo, seguimos abriendo Eso Buena, buena, buena Acompañalo La vuelta, la vuelta, la vuelta Acompañalo, adelante, adelante, adelante Abre, 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 mateo La vuelta, Negrito, eh, a conate, concentrado Abre, sube, abre, sube Abre, sube Abre, sube La vuelta, la vuelta, Negrito Abre, sube Abre, sube Abre, sube Aquí en Agarra, aquí en Agarra, che Bote 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 Buena Beto, buena Beto Bote Manuel, encima, encima, dale subo, pelea, 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 bien negro, subo y el 3 está molestado, un poquito de agua, ¡Decima! ¡Uno! ¡Gol! ¡Dana! ¡Dale, por tú, vale! ¡Dale, por tú, vale! ¡Dale, dale! ¡Ahora, ahora! ¡Dale, dale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, boludo! ¡Ahora, boludo! ¡Ahora, boludo! ¡Va, afuera! La vuelta, la vuelta La vuelta, Marquitos Mácil Encima, encima Tranquilo, negro, tranquilo ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Encima! ¡Está en la marca! ¡Acá atrás, boludo! ¡Vuelta abajo! ¡Sí! ¡Agui tiene dos! ¡Falta uno más atrás, eh! ¡Vos, subí! ¡Vos! 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 ¡Sí! ¡Falta uno más atrás, boludo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así, siempre lo mismo! ¡Ey! ¡Espitulado, dale! ¡Eh, bueno, mal! ¡Adiós, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, eh! ¡Dale! ¡Falta uno más! ¡Vamos, chicas, para que nos departemos! ¡Dale, eh! ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Fuera! 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 Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Acá, acá. Acá, acá, acá. 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 Acá, acá.